La número tres, por favor, compañeros, que está reportándose un amigo nuestro muy querido. ¡Eres tú, Ferrosquilla! Soy yo, a tus órdenes. Muy querido, digo, por todos. Ah, gracias, muchas gracias. Oye, les había prometido ayer que haría un comentario que pinta muy bien a Jorge Negrete. Era un hombre muy desconfiado, muy desconfiado. Una vez me dijo, Pepe, me voy a España, te encargo mucho del sindicato. Me dijo, ese licenciadito como que no le tengo confianza. Se refería a Rodolfo Holanda. ¿Sabes por qué me cae mal? Porque se me hace que es muy amigo del chango, y el chango era cantinclas. Pero allí se equivocó Negrete, porque Rodolfo fue un colaborador muy fiel de él, de Jorge Negrete. Me dijo, si algo se ofrece, me localizas en el hotel Emperador de Madrid. Me dijo, muy bien. Y se me quedó grabado ese nombre del hotel. Y cuando yo fui a España, me hospedé en ese hotel. Y allí había un elevadorista, ya un hombre grande más o menos, que tenía, por cierto, un lunar, una mancha negra, muy grande, en el cuello, así abajo de la oreja izquierda. Y cuando descubrió que yo era mexicano, me dijo, hombre, aquí se hospeda, cuando viene a España, un mexicano. Bueno, ese es un señor, se llama Jorge Negrete, me dijo el elevadorista una vez. Parece que dejó buena huella en España. Pero el problema grave de él también eran las mujeres. Voy a platicar muy rápido el texto que lo pinta en ese sentido. Bueno, estábamos en el salón de consejo de la ANDA, todos los miembros del comité ejecutivo de un lado de la mesa y todos los directivos de la Asociación de Productores de Películas del lado derecho. Había en la cabecera una silla vacía para él, para Negrete, que no había llegado. Y junto a esa silla estaba la secretaria, se llamaba Amparo Valverde, llamaba a su eficiente secretaria. Y estábamos esperando que llegara para comenzar la junta. Era para firmar el contrato colectivo de ese año con los productores de cine. De pronto se abrió la puerta y llegó Negrete y nos pusimos de pie a todos. Dijo, sentados señores, sentados. Y luego se acomodó en su silla. Y dijo, y el presidente de los productores se llamaba Chucho Grobas, Jesús Grobas. Entonces dio una palmadita en la espalda, Negrete, a Grobas, y dijo, mi querido Chucho, es el último día que tenemos de margen para firmar el contrato. Están tomadas las providencias para que nadie salga de aquí hasta que firmemos. Si estamos aquí todavía a la hora de comer o cenar, se tomaron providencias para que nos den algo para seguir discutiendo el contrato. Dijo, nadie se mueve de aquí. Y grrrr, sonó el teléfono. Contestó Amparo. Y, sí, un momentito. Dijo Amparo, es para usted, señor Negrete. Y le pasó el teléfono. Dijo, sí, bueno. Dijo, pero, oye, pero mi hijita, sí, pero... Le hablaba Gloria Marín. Bueno, ahí voy, ahí voy. Y colgó. Presidió la Junta Alejo, Alecencia Holanda, y se salió. Y nos dejó allí. Qué barbaridad. Ujule, el más macho, el más imponente. Y otro detalle que le vi cuando ya vivía con María Félix, estábamos trabajando en una película, yo trabajaba con ellos y varios más, Andrés Soler, José Elías Moreno y el propio Rodolfo Holanda, éramos cuatro colaboradores. La última película que hizo el pobrecito. Tenía que estar a las ocho, como todos los demás, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Él era el productor, Negrete. Y por fin llegó a las dos de la tarde, con un traje de charro café, de piel de venado, pero de la parte carmosita de la piel del venado. Muy bien vestido, pero muy ojeroso. Y llegó, y siendo el productor, se dirigió a Lindy Fernández, que era el director. Y dijo, señor director, discúlpenme, discúlpenme mi retraso. Y el indio le dijo, no, Jorjito, no pasa nada, ya tenemos ensayada la escena. Ensayamos con Padilla. Padilla era el doble de él, era de Chihuahua. Nomás tienes que entrar por aquella puerta, aquí van a estar tus cuatro compañeros. Le dijo el indio Fernández. Se le ocurrió una cosa perrusquía, así me decía el indio. Todos van a tener un jarro en la mano, y al momento que te ven, van a soltar el jarro al mismo tiempo los cuatro. Están divertidos. Y ya está ensayado todo, luces y todo. Vamos a hacer más una repasadita contigo. Y entras por aquella puerta para fijar, para precisar luces. Y entonces, acción. Y entró Negrete, y tenía que pararse junto a mí. Se paró junto a mí, y se apoyó en mi hombro derecho y me dijo, me estoy muriendo, Pepe. Me dijo. Híjole, qué feo sentí. Pues nomás ese recuerdo. Bueno, ojalá todavía, el lunes que esté todavía, si estoy en Mazofrán todavía, les vuelvo a llamar para alguna otra cosa. Gracias, ¿eh? Al contrario. Mucho gusto en saludarlos a todos. Y mucha salud para ti. Gracias. Feliz Navidad desde ahora, ¿eh? Para todos. Adiós. Gracias. Gracias. Estos rasgos son los que pintan a un personaje, ¿no? Los íntimos, los secretos, los pliegues, no la vida. Pero el haber escuchado a un hombrón como Jorge Negrete que se revela en su debilidad, me estoy muriendo, Pepe. Esto parece parte del parlamento que tenía que decir en la película. Sí.